...que tenemos previstos para nuestra agenda de hoy. Les propongo arrancar con uno que en realidad tiene una semana. Se refiere a algo que pasó el viernes de la semana pasada. Miembros de la Unión de Trabajadores Desocupados, una agrupación integrada mayoritariamente por militantes de grupos de izquierda radical del departamento de Río Negro, pero mantuvo el viernes un fuerte enfrentamiento verbal con el líder del encuentro progresista, Tabaré Vázquez, a quien le reclamaban, entre otras cosas, que afirmara si él era marxista o era socialdemócrata. Vázquez tuvo que responder en términos bastante severos, con cosas como, a mí no me vas a meter el gaucho, ni vos, ni nadie. Esa fue una de las frases. Les propongo que escuchemos el incidente, que fue registrado por colegas radiales del departamento de Río Negro. Bueno, en este momento los jueganes desocupados van a tomar contacto con el doctor Tabaré Vázquez. Lo desocupado, lo desocupado, queremos hablar con usted. Ahora no puedo. ¿Se compromete? Sí, después ya hablamos. Ahora, 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 la Unión de Trabajadores Desocupados. ¿No se compromete a hablar ahora? No le escuchamos, no escuchamos que su respuesta ha surgido por su mente. Tenemos que hablar con usted, como los compañeros, como los compañeros, como los compañeros. No, 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 no le estoy agarrando, simplemente. No, le estoy pidiendo, por favor, que nos escuchen. Bueno, a ver, acá los compañeros tienen que hacer preguntas. ¿Carrila? ¿Dónde está? ¿Carrila? 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 Queremos preguntarle ¿Usted dijo que era marxista? ¿Usted qué piensa de la socialdemocracia? ¿Uno marxista? ¿En este momento? ¿Usted le parece que la socialdemocracia debería plantear este? Es la pregunta que yo iba a hacer ahí adentro No, usted se puede hablar antes que yo suele preguntar No le voy a plantear esa pregunta No le voy a responder ¿No le va a responder esa pregunta? No ¿Por qué no? Porque no es su lugar Así que se olvidaste de decir que el presidente que tenemos es el lujo de la pobreza del Uruguay Muy bien Ahí está No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Estamos todos los que nos 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 Mano a mano, te lo voy a contestar. Yo quiero saber qué pensamos vos de la socialdemocracia, ahora, ya, en cualquier momento. Acá te traigo la plataforma de la UTV, donde estamos totalmente contra las privatizaciones. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y nadie? Te saca el gato. No, no, nadie te saca el gato. No, no me lo saca el gato. Nadie te va a sacar el gato. Y si querés hablar conmigo, no la persona. No, no, nadie te saca el gato. La tiene en la mano. No, no la voy a tirar, la voy a tirar. Bien, déjala. Como un buen compañero, como un uruguayo. Pero a mí no me gusta que me saquen el gato. No, nadie está pasando el gato. No tengo que pasarlo ni bien puestos. Yo no tengo bien puestos. Pero vos les pido que lo leas bien tranquilo. Lo voy a leer bien tranquilo. Y reflexiones. Pero no me saquen más el gato. No, 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 no. No me saquen el gato. Yo vos no te digo. Yo te digo que no venga. Yo te digo que venga fresco. Y si quiere, habla conmigo mano a mano donde quiera. Quien quiera, viste. Pero no me saquen el gato. Esa fue la situación registrada por los colegas de Radio Litoral de Fray Ventos que suministraron luego la grabación en perspectiva. Por supuesto, hay momentos en los que no es sencillo discernir lo que se está diciendo. Pero ustedes vieron que más allá de las preguntas a propósito de socialdemocracia o marxismo, estaba la discusión en torno a las privatizaciones. Estaba la incomodidad porque aparentemente Vázquez estuvo a punto de tirar el documento que le acercaba a esta unión de trabajadores desocupados. Vázquez se aclaró que no, que no le iba a tirar. En fin, Vázquez reclamando que no le metieran el gaucho, no le sacaran el gaucho. Vázquez reclamando que tiene los pantalones bien puestos y que está dispuesto a discutir estas cosas mano a mano en cualquier momento. No en ese, donde él incluso daba a entender que algunos de quienes estaban interpelándolo, digamos que se encontraban bajo los efectos del alcohol. Porque dijo algo así como, cuando venga fresco conversamos, en fin. ¿Casualmente Walter Cancela andaba cerca de Vázquez en ese momento? Estaba en Freyventos, sí. Estaba... Pero no allí mismo. No en ese lugar. Yo había estado con Tabarén previo al acto donde se presentaba en Freyventos, en el club Anastasia de Freyventos. Se presentaba el plan de emergencia y el plan de contingencia a un número muy importante de gente que estaba en el estadio cerrado de este club. Y Tabarén nos había dicho que, bueno, que organizando la reunión, que una vez que él terminara de hacer la locución final, se iba a ir porque estaba muy cansado. Porque venía de una gira fuerte por... había estado la noche anterior en Jung y venía toda la mañana de reuniones. Y, bueno, lo que se conoce que un político hace cuando está, digamos, en recorrida, sobre todo por el interior, que todo el mundo quiere tener contacto con la primera figura. Y eso cansa mucho a la persona porque, además, digo, es una exigencia fuerte porque en cada respuesta tiene que estar midiendo lo que dice y no asumiendo compromisos que no puede cumplir después, ¿no? Y nos dijo que, bueno, una vez terminado el acto, terminada su locución, él se iba a retirar y el resto, los senadores que estaban presentes, dirigentes del Encuentro Progresista y los dos técnicos que estábamos participando allí como asesores, Carlos Viera y yo, nos quedáramos a los efectos de atender a las preguntas que podían venir de la concurrencia. Bueno, y así hicimos, ¿no? Y, además, bueno, nos quedábamos después de eso saludando amigos y eso que hacía tiempo que no veíamos. Y Tabaré ya se había retirado. O sea, eso fue en la puerta, en todo caso, en la calle, por lo que yo me enteré después, cuando Tabaré estaba tratando de subir al auto, que fue abordado por este grupo de personas. Tabaré Vázquez comentó cuando el Semanario Búsqueda lo consultó que había sido un episodio absolutamente menor comparado con los problemas que tiene la gente. Ahora, lo trajimos hoy como asunto para nuestra tertulia porque a lo largo de esta semana tuvo una difusión amplia, se ha transcrito este diálogo, esta especie de interpelación en varios órganos de prensa. Y lo cierto es que cosas como esta pueden ocurrir, o suelen ocurrirle, sobre todo a gobernantes, ¿verdad? Cuando hacen giras, cuando recorren, que, bueno, la gente les manifieste un determinado descontento que les haga críticas. En este caso ocurría con el líder político de la oposición, desde la propia oposición, aparentemente, ¿no? Un grupo de desocupados de posiciones más radicales. Y por eso es que me interesaba conversarlo con ustedes. Sí, a mí me, digamos, es curioso que ocurra así. No es tampoco la primera vez que ocurra. Yo recuerdo que incluso en otros momentos, hace unos años, en el Partido Nacional, en momentos de fuerte tensión interna, hubo también este tipo de cuestiones. Acá es un poco diferente porque esto no se da en una tensión interna de un partido, sino que en realidad surge, yo comprendo la desesperación de un grupo de gente desocupado. Hay que ubicarse jóvenes desocupados en el departamento de Río Negro, en la ciudad de Fraiventos, con poca, digamos, perspectiva o expectativa de tener acceso a un trabajo rápidamente, que reclaman ante quien está delante... Me permitís, Walter. ...que puede representar... Este es un tipo buenísimo que está viendo la parte... ¿Qué tiene que ver esto con la exigencia de que diga si es marxista o demócrata o social? Eso es otra cosa. No, es un bodrio, me dijo yo. Eso lo atribuyo a un Estado muy especial de la persona, que efectivamente estaba bajo efectos del alcohol o de alguna otra cosa, que lo llevan a hacer ese tipo de cuestiones. Lo mismo que pasa en el fútbol, lo mismo que pasa en otras cosas, pero me parece que es algo que se está instalando en la sociedad y que no podemos... La mañana menos nueve minutos, cuando retomamos la transmisión de Radio El Espectador después de un breve corte originado en un corte de energía eléctrica, a su vez, en la planta emisora. Tercán Sela, en la medida que él había acompañado ese día justamente a Tabarrebaja como asesor en esa gira por el departamento de Río Negro, y tú estabas terminando en tu intervención, porque estaban Mónica y Claudio también queriendo hablar, con una consideración a propósito de estas manifestaciones violentas que empiezan a darse, decías tú, a veces fruto de la desesperación, y ubicabas en el mismo plan los escraches. Claro, no fruto de la desesperación, en el caso de los escraches yo creo que es otro tipo de situación, pero con la misma consecuencia, es decir, y con el mismo contenido de fondo, es decir, donde la situación, ya sea de desesperación o de lo que sea, lleva a la falta de respeto por la persona, ¿no? Cosa que me parece que es el valor fundamental a rescatar. Uno puede discrepar, puede ser las cuestiones más contrarias sobre la opinión o la forma de comportarse de las otras personas, pero siguen siendo personas y son dignas de respeto. Escuchamos a Claudio, a Mónica. Mira, yo, que no soy como Walter, persona que esté cerca de Tabaré Vázquez, pienso el mal rato que tiene que haber pasado el doctor Vázquez, ¿no? Porque yo creo, y lo dice bien Walter, pero yo quiero poner algún adjetivo, algo mayor, estamos perdiendo el sentido y el respeto de la dignidad de la gente. Y se están justificando sobre la base de motivos legítimos, procedimientos totalmente legítimos. Yo creo que el destrato de que fue objeto el doctor Vázquez, realmente no hubiera... La reacción de él, tiene que ir por cuenta de él, yo no lo puedo sustituir en el mal rato. Lo digo porque hay una carta en el país de ayer, de una persona que llega a la conclusión de que a raíz de las cosas que dijo Vázquez en ese momento, Vázquez no está en condiciones de ser presidente de la República. Ya me parece que es tirar conclusiones asombrosas con este sentido, ¿no? Pero yo creo que estamos perdiendo el respeto de la gente. En el día de ayer, en la junta departamental, entraron obreros del municipio de Adeón y se enfrentaron a los sediles del Frente Amplio. Y uno le dijo, el cerro es pueblo, y el cerro laburó para que ustedes mangan de giles, estén de diles. Así que estos señores que están trabajando para la comunidad, para el partido, para los vecinos, son una manga de giles porque discrepan con una solución jurídica el problema de la basura. Pero la gente se ha desbocado, y a mí me parece muy grave. Los escraches que originariamente empezaron en Buenos Aires, adquirieron en la última vez una agresividad muy seria, porque yo pertenecí a una FEU del año 50, donde en la FEU siempre se hacen diabluras, pero tirarle huevos al jefe de policía y a los inspectores jamás se le ocurrió a nadie, ¿no? Entonces, la cosa yo creo que se está desaforando, y yo creo que en ese sentido, si pasa algún inconveniente o la policía toma medidas de mayor orden, está en la necesidad de los acontecimientos. Hay que mantener el orden, porque esto se está desbordando a nivel del trato inmediato y directo. Yo, básicamente, estoy de acuerdo con los dos. A mí me parece que se está perdiendo un respeto a las autoridades, que no lo son por imposición de nadie, no es que porque sean autoridades hay que hacerle tan poco reverencia, pero sí, son nuestros representantes elegidos por la mayoría. A ver, si no votaron. Yo creo que en esa medida, tanto los ediles, el intendente, los ministros, el presidente, el propio doctor Vázquez, merecen el mayor de los respetos. Creo que esos desbordes, estoy totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo un episodio que me indignó, como también el que pasó, este sobre el que estamos comentando. Pasó, creo que pasó un poco más desapercibido. Fue cuando el episodio del asesinato de un chico en el Parque Posadas, que revolucionó a la zona, y el ministro Stirling, como suele hacerlo a veces en los barrios donde hay conflictos de carácter policial, va y habla con los vecinos un poco para, para acercarse mejor a lo que pasó y todo eso. Y él fue a una reunión con los vecinos del Parque Posadas y me acuerdo que cuando él estaba hablando, dos o tres personas se pararon y le dijeron, además esa cosa del tuteo que, no sé, me molesta, ¿no? Yo no creo que sea por una cuestión generacional en mi caso precisamente, pero me molesta cuando es respecto a ciertas personas. Y le dijeron, bueno, no te vayas por las ramas, vos viniste a hablar acá del asesinato este, no te divagues, habla, concreta un poco más del... ¿Cómo le van a decir eso al ministro del Interior? Siempre pensé, si yo fuera Stirling, me paraba y le decía, mire señores, acá se rompió un umbral de respeto, yo no voy a ir conversando con ustedes. Bueno, es razonable que un vecino participante de la reunión, si entiende que el ministro no está contestando lo que tenía que contestar, se lo marca. Hay otra forma de decirse. El problema es de forma, de tono, ¿no? Porque me parece que hay ciertos umbrales de respeto que se deben mantener y que creo que si esas barreras las estamos derribando permanentemente... Por supuesto, los sociólogos dirán, esto tiene que ver con una falta de... un debilitamiento de la legitimidad de las instituciones, Si, los sociólogos después explican lo que quieren. Sí, una falta de confianza en la clase política, una cantidad de cosas, yo puedo estar de acuerdo, pero en eso me parece que está bien, la clase política necesita quizá profundizar en su credibilidad, lo que sea, pero también de este otro lado tenemos bastante por hacer en materia de respeto y de una cantidad de cosas. Ahora, eso es un aspecto. Yo estoy de acuerdo, además, ese caso me parece... A ver, creo que Walter, sobre eso quería decir algo. Sobre eso que estabas diciendo, creo que hay que decir algo. Tampoco hay que ver el tema de la falta de respeto exclusivamente desde los de abajo hacia los de arriba. Hay que tener en cuenta que mucha de esta gente, probablemente, es objeto de una falta de respeto sistemática todos los días. Sí, claro. Entonces, ¿eso lo lleva a qué? Aprender un modo de reacción, que es un modo de reacción de falta de respeto. Sí, muchas veces también está la cultura del calentarse y no denunciarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que el maltrato... El otro día yo escuché aquí en la radio un caso de un muchacho que subió al ómnibus y un guardia lo maltrató y maltrató a todas las personas que subieron a ese ómnibus y nadie, excepto él, ningún otro pasajero de ese ómnibus había presentado una queja. Él fue, dio su nombre, llamó por teléfono, dijo lo que había pasado y ese guardia fue sancionado. Entonces, me parece que también esas son las vías. Y no juntar la bronca para después tirarla justo cuando hay una autoridad de alto rango que es el que se digna a ir y es al que maltratan. Porque puede haber sido el estilo de otros ministros del interior o de lo que sea que si les fastidia a la gente, no van. Entonces, los que se ligan los huevazos y las malas formas de hablar son justamente los que se quieren acercar a la gente. Yo creo que de todas maneras, en el caso de Efra y Ventos, hay dos cosas. Una es el típico borracho de los actos políticos, que ese no falta en ningún lado. Sea de Tabaré Baque, del Partido Colorado, de donde sea. Todo acto que se estime tiene que haber... De acto público, ¿no? El típico borracho del interior que pasa tanto... El que estaba vivo a Valle. Claro, claro. O el que le dice cualquier cosa. Si es blanco dirás a Arabia, a París. No, en cualquier acto dice... No dice viva Valle, el borracho. Sí, eso es verdad. Y o pasa también en algún recital de música, en algún concierto, que también pasa y que le gritan, yo que sé. A veces están gritando viva Jaime Rossi, es el sabalero que está cantando. Ahora, también hay algo sobre lo que me gustaría puntualizar. Y es que, en este caso, a mí me hace pensar si también hay algunos dirigentes del frente, no todos, pero he escuchado y especialmente al doctor Valle, que en los últimos tiempos han dado mucha manija, como se suele decir en lenguaje coloquial, con... hay que tener cuidado con los desocupados, porque la gente, si no vienen soluciones del gobierno, va a empezar a piquetear rutas, va a empezar a... puede haber estallidos sociales... Está muy bien eso. Entonces, a veces sucede que cuando hay cierto... nosotros estamos con la gente, el vecino, vecina, usted... bueno, la gente lo cree, la gente cree que puede ir y 500 pueden ir a plantearle su problema personal, lo cual es totalmente irreal, desde el lado de la gente que lo cree, pero también desde el que lo plantea, ¿no? Entonces me parece que a veces el que a hierro mata, hierro muere, cosa que no justifica para nada la grosería, ¿no?, de que sucedió. No, no, pero yo un par de apuntes para terminar, porque la obra se lo puede... No, creo que no se puede decir que Tabaré Vázquez... Sé que hay dirigentes, y en todos los partidos, que dan manija para muchas cosas, digo, ¿no? Este... pero en el caso de Tabaré Vázquez, creo que no es el caso. Bueno, pero tú recordás el tema de... Cuidado, los estallidos, los desocupados, pueden reventar en cualquier momento... Bueno, pero el entorno del sí. Eso no es dar manija, eso no es dar manija, eso es advertir posibles consecuencias de una situación. Eso según cómo se interprete. ¿Claudio, algo más? No, yo creo que estamos de acuerdo que es un problema grave y general, y que en el fondo está girando alrededor de la idea de que la gente no se respeta, y no se respeta, no ya al personaje que el doctor Tabaré Vázquez lo es, sino al ser humano que está del otro dado y al cual me tengo que dirigir. Eso es fundamental. Vienen las noticias de El Espectador.